Cruce de la avenida Tupac Amaru y el girón Los Pinos en Independencia ha ocurrido un sextuple choque según nos indican. Esta coaster que vemos aquí que realiza la ruta de la Victoria y San Martín de Porres ha impactado violentamente contra la parte posterior de una combi y enseguida esta combi ha impactado contra los demás vehículos que se encontraban estacionados precisamente porque la luz estaba en rojo. Nosotros vamos a acercarnos hacia el conductor porque según los pasajeros es esta coaster la que ha impactado. Señor, ¿cómo ocurrió el accidente? ¿Usted venía a velocidad o se le vaciaron los frenos? ¿Es lo que están indicando? Señorita, disculpe, yo no soy el chofer. Él no es el chofer, pero nos está indicando el señor de los bomberos que no es el conductor de la Custer. Dime, señorita. ¿Quién es el conductor de la Custer? No soy, señorita, no soy. Pero nos acaba de indicar el policía que usted es el conductor de la Custer. Entonces el señor indica que él no es el conductor de la Custer, sin embargo ya los bomberos nos han indicado que él es la persona que venía manejando este vehículo de placa F2K940. Según nos indican, los bomberos han ya derivado a los heridos a una clínica para que sean atendidos. Esta Custer venía llena de pasajeros y lamentablemente, según nos han indicado los testigos, este señor venía a excesiva velocidad. Pero lo que trató de decir es que se le vaciaron los frenos. Vamos a escuchar la declaración de las personas que han estado presentes en este accidente. Según dice que el combi se le ha capaciado los frenos, pero hay varios carros, varios heridos. Recién se acaban de llevar. Estacionados. Estacionados. Sí, los carros están chocados así, ¿no? Señor, buenas, ¿qué tal? Usted ha estado dentro de la Custer. ¿Cómo ocurrió el accidente? Yo venía de acá, del paradero y justo aquí bajaba en mi farmacia. Paraba ahí para bajar y he dado un paso hacia adelante y el carro que está ahí lo chocó a los demás. Y los que estaban estacionados aquí, justo el cenáforo estaba en rojo. Y arrastró a todos. ¿Por qué razón chocó fuerte? ¿Venía a velocidad? Supuestamente para que lleve todos esos carros a venir en velocidad. ¿Entonces no es cierto lo del que se le ha envasiado los frenos? No, es difícil. Bien, ahora nos indican las personas que están aquí presentes también que este es un acto común, que siempre ocurren accidentes aquí. Siempre ocurren accidentes, sí. ¿Por qué razón? Porque vemos que hay semáforos, hay señalización correcta. Sí, es que los carros vienen acá a la Gana Gana por ganar pasajeros. Esta es la palabra de los vecinos, en realidad, quienes nos indican que siempre ocurren accidentes en esta zona precisamente porque las coasters y las combis tratan de ganar pasajeros aquí en el paradero conocido como farmacia en independencia. El estado de salud de las personas que han resultado afectadas por este accidente en realidad es muy reservado porque las personas que venían, en su mayoría en esta coaster, todas ellas se han venido hacia la parte de adelante y los bomberos han tenido que rescatar a cada una de estas personas. Esta es la información que tenemos aquí desde Independencia. Adelante, Estudios.